Con cuerno de chivo y basura en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar. Para darle bandones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada, bien enfecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asustó y se pregunta si ven los comandos cuando van pasando, todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados. Van endemoniados, muy bien comandados, listos ya la orden, va a ser un desorden, para hacer sufrir y morir a los contras hasta agonizar. Vanillas en pedazos, agencia balazos, rafagas continuas que no se terminan, cuchillo afilado, cuerno atravesado para degollar. Traimente de varios revolucionarios, como Pancho Villa, peleando en guerrilla, limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar. El macho adelante con el comandante, pa' acabar con lacras, con el virosan, tras equipo violento, trabajo sangriento pa' traumatizar. Soy el número uno de cláverme, uno respaldado por el mayor y por el chapo, la jota te siempre presente y pendiente y pa' su apoyo dar. Seguiré creciendo y más gente cayendo por algo, soy el hondiador respetado, Manuel Torres Félix, mi nombre y saludos para Culiacán. Como hueso con el movimiento alterado, DJ Cotorra, puro suicidio. Quinientos balazos, armas automáticas, pecheras portaban, de cuerno las rafagas. Los altos calibres tumbaban, civiles también por igual. Antiblindaje, expansivas las balas, dos o tres bazookas y lanzagranadas. Pobre Gonzalora de venas, pensaba que andaba en mirar. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados. La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar. Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están bien curtidos, se hicieron a tiros. Al que se atraviesa, tumban la cabeza, si es que bien le va. Ya los del gobierno, no quieren toparlos. Se escuchan disparos, corren pa' otro lado. Por lo que les pagan, no piensan por nada la vida a arriesgar. Rujen motores, ya van los comandos, la ciudad peinando y levantando. Negocio resuelto, patrón satisfecho, hay que festejar. De niño sufrió bastante, por la culpa de unos perros. Y su apellido ni al caso, pues ya están en el infierno. Masacraron mi familia, y me dejaron por muerto. Entraron cuatro a mi casa, cuando estábamos cenando. Balasearon a mis padres, y a mi me vieron llorando. Violaron a mis hermanas, y me dieron un balazo. Nunca miré tanta sangre, el rojo quedó presente. Los mire que celebraban, porque le habían dado muerte. Al peor de sus enemigos, pero cambiaría su suerte. Ya pasaron veinte años, la mafia me cobijó. Jure vengan a mis padres, con el perdón del señor. Van a sufrir esos perros, lo que de niño vi yo. Música Primero agarre a sus hijos, y una carta les dejaba. Les recordaba el momento, cuando de niño lloraba. A todos corté las venas, y con su sangre brindaba. Me empezó a gustar la sangre, dedos en dos agarré. Me corté los intestinos, y a los perros aventé. Lo que tanto presumían, y que yo mismo corté. Música No es que yo sea inhumano, ni haya perdido la fe. Que Dios del cielo perdone, lo que yo mismo logré. Y que Dios tenga en el cielo, la familia que vengué. Música Ya con esta me despido, y Dios esté por delante. Empecé a matar temprano, y ahora tengo que aguantarme. Y ahora para estar alegre, tengo que brindar con sangre. Música Desperté de un trance, y mis manos con sangre. Como todo un sueño quería despertarme. La sangre en mis manos estaba caliente. Los hombres a un lado estaban inconscientes. Otro frente a mí, estaba sin vida. Empecé a preguntarme, pues qué pasaría. También un cuchillo me estaba en mi mano. Y con eso supe que estaba pasando. Música Solo una venganza que estaba cumpliendo. Yo no era tan malo, pero así me hicieron. Pues aquellos hombres mandaron al cielo. A mi hijo querido que se me está viendo. Que hice sanguinario y agarre las armas. Mi chaleco y mi cuerno y mi arma apagada. Que hice la promesa de a mi joven garro. Y misión cumplida ya están enterrados. Música Pienso que un ejército me está esperando. Allá en la otra vida los que yo he matado. Y hasta para eso ya estoy preparado. Yo sé que son muchos más, no estoy temblando. Y así seguiremos, si siguen llegando. Pa' los enemigos están en comando. Y si resucitan, pues les doy pa' abajo. En el más allá lo sigo arremangando. Música Tal vez cuando yo me vaya de este mundo. No alcance el perdón de eso si estoy seguro. Pero como dicen que hay otra vida. Le pido a mi Dios verlo de pasadita. Con todo a mi hijo que está en las alturas. Pa' darle un abrazo a esa linda criatura. Tal vez en el cielo sea breve visita. O quizás me quede pa' siempre allá arriba. DJ Cotorra . beaten , la Enrique ,